Estos restos recientemente descubiertos en unas excavaciones arqueológicas revelan detalles de lo que le sucedió a los españoles que se enfrentaron a los indígenas en una ciudad ubicada al este de lo que ahora es la Ciudad de México. Se ha confirmado que este sitio fue un sitio de resistencia ante la conquista del México Tenochtitlán. Fueron capturados en junio de 1520 y estuvieron cautivos aquí seis meses hasta febrero-marzo de 1521 cuando el sitio es asolado por Sandoval, el alguacil mayor, es castigado y es destruido el asentamiento. En 1520 fue capturada una expedición compuesta por 15 conquistadores españoles, 45 soldados de infantería que incluía cubanos de origen africano e indígenas, mujeres y unos 350 indígenas aliados de los españoles, incluidos mayas y otras etnias indígenas. De acuerdo con los artefactos encontrados en las ruinas de Zultepec, Tecoaque, los habitantes de la ciudad, aliados a los aztecas y conocidos como texcocanos o acolhuas, tallaron en barro figuras de personas cuya raza no resulta familiar a los arqueólogos y que presentan rasgos extraños. También es posible que hayan obligado a los cautivos a tallar las figuras que luego fueron simbólicamente decapitadas. A los capturados se les reparte en diferentes grupos a los pobladores del asentamiento y a medida van siendo seleccionados para los diferentes rituales, a las diferentes deidades del calendario mexica. Entonces los van eligiendo y van siendo sacrificados en el centro ceremonial. Aunque los españoles luego escribieron crónicas de la masacre, los arqueólogos descubrieron cosas que no estaban mencionadas. El sangriento y breve capítulo de la dominación indígena sobre los conquistadores fue consagrado en uno de los nombres de la ruina Zultepec, Tecoaque, que significa en náhuatl, el lugar donde se los comieron.